¿Cuántos miles de muertos van al Irán? ¿Con una punta de obra que es una mentira? Sí, ha venido hasta con nosotros también. El tío Zah. El tío Zah. El tío Zah. ¡Mierda! 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 Voy a lanzar mi antena A la tierra Los muertos nos ponen los demás La miseria No tengo digencia pa' matar A la mierda ¡Mierda! ¡Vamos a ver! Mi guerra se levanta, es mi guerra Voy a lanzar mi antena a la tierra Los muertos no ponen los demás La miseria no rencorrido y no va a matar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! 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 Gracias.